El Taxi El Taxi El Taxi El Taxi El Taxi El Taxi endesinante no me importa si esta es isee lessee, no me importa siодыas de vino o por ahi yo 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 me pare que así, yo 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 me pare que así no me importa si es casada no la quiero vimtangando yo no quiero que sea solo para a mi yo 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 me pare que así yo 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 me pare que así ella se de todo, todo tu, todo ella sabe de todo, todo tu, todo Ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer. Está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. ¡Feliz cumpleaños! Ella se está grabando. Make a wish, you have to make a wish. ¿Qué te gusta de car con car? Guys, I love you so much. I'm so surprised, guys. You guys brought me here, in the top of nowhere, and it's the full moon. Guys, I love you. I love you. Bailando, el cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, hay que estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón. Los latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo,gelar contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo,gelar contigo una noche loca. Con tremenda nota. Gracias por ver el video.